Bueno, nos vamos hacia Villa del Totoral, allí está Carlos Flores con información. Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día a la audiencia. Bueno, fresca la mañana hasta ahora. Afortunadamente ha dejado de llorar, de llorar a tenue, de llorar sobre nuestra localidad. Vamos a recordar algunas actividades. Se está trabajando en el Museo Octavio Pinto para lo que es poner en condiciones nuevamente este lugar. Se ha trabajado tanto en la pintura como también en el techo del Museo Octavio Pinto aquí en nuestra villa. Entre otros temas, el fin de semana se concretó un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcóticos que motivaron o derivaron en la detención de una persona. Estamos con el comisario inspector Walter Sosa. Nos confirma esta detención, comisario. Así es, buen día a toda la audiencia. El día viernes próximo pasado, durante horas de la noche, personal del FPA, el Fuerza Policial Antinarcótico, con su equipo de trabajo, tanto personal civil como uniformado, se hizo presente y contrató la venta o comercialización de estupefacientes por parte de una persona, un masculino mayor de edad en nuestra localidad. Y por lo cuanto trabajó, se lo detuvo y trasladó. En otro ámbito también, decimos que menores que no eran de guía doctoral el día domingo, bueno, les llamó la atención algunas actitudes y la policía interrita. Así es, eran todos en la edad promedio, entre 14 y 16 años, todos procedentes de Jesús María, del departamento Colón, algunos de barrio Malabrigo, otros de barrio Las Cortadas. Todos ellos fueron puestos a disposición de sus progenitores y tomando conocimiento a la cena. Bien, comisario, hay una noticia lamentable que han conocido ustedes hace algunos minutos nada más. Tiene que ver con uno de los integrantes de esta fuerza que se encontraba enfermo y que, bueno, lamentablemente dejó existir. Así es, Carlos, como bien lo dice, lamentablemente no nos toca vivir esto. Bueno, muy doloroso para nosotros, tratándose de un personal que trabajaba en la subcomisería de Las Peñas. Él es gobierno de San José de la Dormida, este joven y compañero nuestro. Tenía algunos problemas de salud que fueron agravando en el tiempo. Digamos que no pudieron hacer más nada debido a que la enfermedad había avanzado mucho y, bueno, acaba de perder su vida ahora en estos momentos, nos acaban de avisar. ¿Recuerdan la identidad de esta parte? Primero Suárez, Miguel. Como te decía anteriormente, trabajaba en la subcomisaría de Las Peñas. Muchas gracias. No, por favor, bien. La impresión del comisario inspector Walter Sosa, esta información, la última, ha ocurrido hace algunos minutos nada más, con lo cual, bueno, nuestro acompañamiento a toda la familia policial y a la familia, así, de esta persona, de esta policía de San José de la Dormida. ¿A ustedes? Bueno, así es. La información a través de nuestro compañero Carlos Flores, que se encuentra en Villa del Totoral. Gracias. 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 Gracias.